Eh, tuve con él. ¿Has estado con él? Hoy. Tengo un poco de tiempo con él hoy, en plan amistad, en plan para hablar de esto, ¿no? Bueno, pero su bien. Exclusiva. Exclusiva. He visto a un Benzema feliz, feliz de jugar al fútbol. No es un tipo que le gusta presumir, decir, mira, un gol más, una exigencia, está más, no está en este tal. Le gusta jugar al fútbol. Era disfruto con un juego. Un juego que, disfrutando, jugando al fútbol, ha llevado a su equipo a la final de la Champions, ¿no? Está muy bien físicamente. Hoy le vi muy relajado y muy contento, ¿no? Está muy contento con lo que ha hecho, pero cuando él dice que a veces le da tanto gusto y placer dar una exigencia que marcar un gol, mucha gente le ataca. Ayer, este placer que tiene a él en jugar al fútbol, ha dado una alegría al madridismo, ¿no? Y él es consciente de que, por eso el otro día me enfadé muchísimo, muchísimo, cuando Inda dijo que el vestuario no quería que Benzema jugase. Cuando ves lo que hace Cristiano, que le manda una pelota hiperdifícil, está solo Benzema y hay siete, lo he visto en el jugo de hoy, siete, está solo. Porque Cristiano sabe que Benzema tiene la calidad para hacer algo, ¿no? Entonces, la confianza que tiene el vestuario en Benzema es bestial y se ve en lo que hace Cristiano, ¿no? Y todo el vestuario. Y Benzema está muy contento, pero no en plan de sacar... No, no, para nada, en plan, ah, ¿habéis visto lo que he hecho o no? Joder, hemos jugado al fútbol, ¿no? Hemos jugado bien al fútbol, ¿no? Y ese espíritu es el que funciona. Y muchas veces cuando dicen que no tiene sangre, hombre, no es sangre que hay que tener aquí, es un talento increíble. Y yo le pregunté, dice, oye, en serio, ¿has pensado? Y yo le dije, es imposible pensar, con estos tres grandes jugadores, porque son tres grandes, ¿eh? Tres centrales. En los de tres centrales del Atleti. Es espectacular. Y dice, si pienso, medio segundo, pierdo, me quitan la pelota. Es que es. Dice, ha sido, él me ha contado, ha sido puro instinto. Y dije, no te puedo explicar cómo ha salido. Me ha salido así. Y le digo, sí, sí.